Música Estamos aquí en la biblioteca Juan C. Joy de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto estamos conversando con Jennifer Garza Puentes quien ha venido desde la Universidad Minuto de Dios de Cundinamarca, ¿es así Jennifer? Sí, la sede de Cundinamarca En esa sede que es de la Universidad Minuto de Dios ¿Cuáles son las actividades que se realizan? En la universidad tenemos diferentes carreras de pregrado lo que aquí llaman grado tenemos facultad de administración, de ciencias sociales y humanas licenciaturas, que es la pedagogía e ingenierías y hacemos actividades de docencia en la docencia pues hay diferentes actividades también tenemos investigación, que es lo que precisamente yo dirijo y tenemos la extensión que se llama ya proyección social que tiene una actividad muy fuerte hacia el tema comunitario en la misión de la universidad, trabajamos mucho lo que es trabajar con la comunidad con poblaciones vulnerables y con diferentes actividades precisamente para empoderar a las comunidades y a las empresas pequeñas también Jennifer, ¿cuál es el motivo de este intercambio entre tu universidad en Colombia y nuestra Universidad de Río Cuarto? La idea del intercambio es conocer la parte administrativa trabajar específicamente con la Secretaría de Ciencia y Técnica pero también con internacionalización y posgrados para conocer primero cómo es la universidad de ustedes cómo se maneja administrativamente pero también para poder ver posibles intercambios en investigadores jóvenes investigadores tal vez hemos visto también la posibilidad de tener clases espejo o sea hacer clases entre Colombia y Argentina clases virtuales que también podría ser una opción y también la invitación a algunos investigadores a un congreso de responsabilidad social un congreso internacional que tendremos el segundo semestre para que puedan participar ya sea presencial o virtual allá en el congreso con nosotros Jennifer, contanos cuál es ahora en este momento después de varios días de tu estadía porque ya hace 15 días que estás ya, sí, 12 días bien, en estos días que has podido ver cuáles son las sensaciones que tiene estar transitando estos lugares aquí en nuestra universidad bueno, pues la universidad es bastante grande de todos modos la ciudad de Río Cuarto es grande tiene muchas facultades yo creo que tenemos muchas posibilidades de intercambio en varias de las facultades especialmente en ciencias sociales también estuve por ejemplo en agronomía que tienen una especialización un estudio de posgrado en agroecología nosotros tenemos el programa de agroecología también el tema del PEAM me pareció muy interesante y es el que yo creo que se va a exponer en el congreso me parece que tienen un proceso de extensión muy interesante ahí y también hemos visto las posibilidades de posgrados especialmente para los jóvenes investigadores allá en Colombia nosotros no tenemos ni maestrías mucho menos doctorados acá los chicos pueden llegar, los estudiantes miramos algunas cosas de becas o intercambios que podrían hacer de todos modos aquí en Argentina la educación es gratuita entonces pues eso le funcionaría también a los estudiantes porque en Colombia pues ellos vienen de una universidad privada acá pues podrían venir con los recursos que podría darle una beca o algo así entonces creo que hay muchas posibilidades estos temas que están vinculados a la relación con la comunidad a la economía social, a la agroecología el programa de adultos mayores esos son los aspectos que estás destacando ¿por qué te parece que pueden ser interesantes en Colombia? porque es precisamente lo que empalma con la misión que tenemos allá en Uniminuto entonces por ejemplo economía solidaria y economía popular también economía verde, toda la circular es lo que investigamos en el área de administraciones la facultad de administraciones, administración de empresas, financiera, contaduría ese es el tema el apoyo también a pequeños empresarios micro y pequeños empresarios el PEAM me parece que todo lo que es la educación a mayores es un tema que no tenemos pero que es una estrategia que se puede llegar a transferir usted lo tiene muy bien organizado y está muy bien estructurado y además de eso también con temas de agroecología desarrollo rural poblaciones rurales acá veo que las escuelas de economía solidaria son mucho más fuertes y también están más avanzadas en el tema nosotros tenemos ese tipo de investigaciones y funcionaría también claro es que también podemos mirar cosas de tecnologías que ustedes tienen, ingenierías también pero digamos que esos son los temas en común que tenemos Jenny, con respecto a la cultura universitaria con qué te has encontrado en la relación con la gente en el vínculo con las personas que has tenido oportunidad de establecer aquí en la Universidad de Río Cuarto cuál es tu opinión personal en la parte personal en qué te impactó bueno, con la gente me parece muy amable he estado bien acompañada pues de por sí Gastón que fue el que fue a Colombia me ha llevado a varias partes he conocido mucha gente me parece muy interesante lo del mate yo conocí algunas cosas yo tenía una amiga argentina allá en Colombia y sabía que sí andaban con el mate para allá y para acá pero eso me pareció súper curioso todos andan ahí con su mate me parece que la ciudad está en crecimiento y la cultura universitaria también me gusta la expresión siempre lo he dicho que los estudiantes pues deben expresarse así las paredes estén un poco llenas de grafitis también parece que es la expresión de los estudiantes y eso está bien muy interesante también los estudiantes los veo muy activos no se quedan callados preguntan en la cafetería en el restaurante muy bien atendida además una comida muy bien muy rica muy balanceada entonces allá es donde veo cómo interactúan los estudiantes me parece que son bien bien como que preguntan que están como por qué y siempre están preguntando cosas así los profesores muy buenos los que he conocido excelentes profesionales ya todos doctores también me gusta también que como que se dedican a la docencia a la administración también las secretarías los secretarios por ejemplo de extensión pues dicta clase también eso me parece que la carrera que profesional también está muy bien llevada entonces creo que es una ciudad en crecimiento y la universidad también está en crecimiento y se nota y este fin de semana pude estar en Villa General Belgrano y además también fue la cumbrecita todo lo que es la parte de las sierras con la conocí toda la sierra muy bonitas muy pintoresco el pueblo porque pues como tiene eso de la cultura alemana y suiza tiene las banderas la música un chocolate delicioso también la comida bueno la comida acá es muy rica a mí me gusta la carne y los vegetales entonces todo era carne vegetales la cumbrecita me gustó que uno sube bueno no llegué hasta la cascada por tiempos también pero es una subida muy agradable no es así que muy fuerte para un trekking que sea de alta demanda pero muy interesante tal vez el frío es el que me tiene ahí como que ahora sí empezó a entrar el invierno en Bogotá y en Colombia no tenemos estaciones entonces realmente sí ya está más frío para mí que eso que soy de Bogotá que Bogotá es una ciudad fría le dicen es que la nevera acá ya el frío me tiene como un poquito más como ¿esas diferencias de clima de alguna manera te han impactado? claro porque yo no había conocido una ciudad en invierno yo había estado en Canadá pero había estado en verano entonces el verano es muy parecido a los climas que tenemos en Colombia en cambio esto ya que baje de cero grados para mí eso ya es impresionante pero muy bonito todo muy caminable la gente también muy amable me parece que los dos lugares muy turísticos pero en general toda la zona porque en el colectivo pude ver también las lagunas los ríos me imagino que en verano y primavera debe ser muy hermoso también ahí desde tu lugar de bióloga desde tu especialidad y tus intereses ¿qué pudiste conectar aquí en esta estadía? pues varias cosas el viernes pasado estuve en la reserva que entonces además eso es muy interesante ustedes en la universidad tienen una reserva eso me parece fenomenal conocí un poco el ecosistema pampeano porque no lo conocía varias aves que también he visto me explicaron los árboles allá en la sierra pues claro están los pinos hay unos caducifolios pero también alcancé a ver zorritos había muchos aves también entonces he podido ver mucho de la fauna y de la vegetación típica de los ecosistemas de acá también entendí un poco también las problemáticas sociales que se están dando alrededor es muy parecido en Colombia también la deforestación la contaminación también me comentan acá que pues tienen muy poco bosque nativo conservado y que están haciendo todos los esfuerzos para conservarlo eso me parece muy bien porque pues todos sabemos que el futuro si no hay bosques pues no hay agua me gusta mucho el tema de la educación ambiental que están manejando es definitivamente la clave para que no se acabe todo esto tan bonito todos esos ecosistemas tan lindos que tienen ¿te pudiste divertir? ¿tuviste alguna ocasión de alguna salida relajada o conversar con gente divertirte algo de música algo cultural? también Gastón me llevó a una escuela de baile de folclore argentino no conocía las danzas argentinas muy bonitas como muy de pareja de trabajar así como como el coqueteo me pareció muy bonitas estuve muy feliz ahí también pues ya me hicieron un asado argentino entonces estuve en un asado hablando tomando ahí Fernet y también unas cervecitas entonces muy rico también el ambiente y las danzas definitivamente impresionadas muy bonitas las danzas muy coquetas no no tres 몇 tres 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 y voy al seco tres 1 2 3 y 4 y 3 ¿qué es lo que hace? muy falso y ¿qué es lo que estás generator? ¿qué es lo que estás diciendo? Estamos en la sala de control de Unirío TV, en nuestro canal, en nuestras propias instalaciones. Aquí con el compañero Gastón Torres, que también es jefe del área técnica de nuestro canal. Gastón, contanos en qué consistió este intercambio entre nuestra universidad y la Universidad de Cundinamarca en Colombia. Bueno, en realidad participé de una especie de convocatoria que hizo la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional, que tenía que ver con el programa PILA, que pertenece al CIN. Y bueno, la idea era participar justamente ahí para ver si existía la posibilidad de hacer ese intercambio, en este caso con la Universidad de Colombia. En este caso fue la Universidad Uniminuto, que tiene muchas sedes en todo Colombia, pero yo particularmente fui a conocer las cinco sedes que tienen en una provincia mediterránea, como si fuera Córdoba para nosotros, pero allá es Cundinamarca. Porque llegué a Bogotá y después de ahí a las otras cuatro sedes que están cerquita, pero bueno, hay que viajar para conocer. Gastón, ¿tenías un plan de trabajo o ellos en Colombia te lo propusieron? No, yo tuve que presentar una propuesta, que fue lo que se evaluó acá para que yo pudiera ir. Y en este caso particular, porque esta no es la primera convocatoria, ya se han hecho otras convocatorias, también para no docentes como nosotros. Yo había participado años anteriores y no había quedado y bueno, en esta oportunidad volví a participar, pero la consigna esta vez era que había que involucrar la cuestión de la internacionalización. Vos sabés que es como una política nueva de la universidad, a la que la universidad adhiere, entonces bueno, había que hacer un proyecto que tuviera que ver con la internacionalización. Entonces pensé, como nosotros acá en el canal venimos trabajando en coproducciones con otras universidades nacionales, dije por ahí el salto cualitativo podía ser hacer coproducciones a nivel internacional. Entonces básicamente el proyecto fue ese, es poder replicar lo que ya venimos haciendo a través de la RENAU con otras universidades, estas coproducciones audiovisuales que ya venimos, las que venimos trabajando desde hace años, ver si teníamos esa posibilidad de hacer también trabajos colaborativos audiovisuales a nivel internacional, en este caso con Colombia. Gastón, contanos cuáles son las actividades que pudiste desarrollar en este intercambio. Bueno, yo planteé ese programa de trabajo, pero cuando llegué allá la realidad es distinta, ellos allá te esperan con un cronograma de trabajo día por día, hora por hora, donde tuve que charlar con, bueno, ellos estaban muy interesados en lo que es la televisión en Argentina, la cultura de Argentina en general, son muy curiosos de lo que pasa acá. Entonces, bueno, querían saber cómo hacíamos televisión nosotros acá, televisión universitaria, televisión institucional. Entonces tuve una serie de actividades en cada una de las sedes que visité, que en todos lados fueron diferentes. Hubo conversatorios donde me preguntaban cómo trabajamos, qué era Unirrio TV, cómo se trabajaba, qué características tenía nuestra universidad, qué programas tenía nuestra universidad. Yo pensando en principio de hablar en términos de comunicación y de lo que es la televisión universitaria que nosotros hacemos, allá resultó que, bueno, me empezaron a preguntar de toda la universidad, como ellos también me contaron de todo lo que hacen en cada una de las sedes de su universidad. Este intercambio, Gastón, tiene que ver más con un intercambio de culturas, de idiosincrasias. ¿Cómo lo viste y qué es lo que vos pudiste también absorber en esta estadía de la cultura colombiana? No, es muy interesante porque la verdad que yo lo que me traje, sobre todo, son muchos amigos. La gente allá es muy generosa, estuvieron dispuestos y permanentemente para acompañarme en cada una de las sedes. Las sedes son distantes unas de otras, entonces había que viajar. Y estuve siempre acompañado con distintos equipos que estaban conmigo permanentemente. y, bueno, yo creo que me traje, sobre todo, esta cuestión de las relaciones personales que fueron espectaculares. Y, por supuesto, ahí también el aprendizaje en términos profesionales, porque ellos allá en cada una de las sedes también tienen canales de televisión, tienen radios propias. Entonces, bueno, uno va comparando lo que tenemos nosotros en esta universidad y la potencialidad que tienen ellos allá. Y yo ya me imaginaba cosas que podíamos estar haciendo en conjunto. También ellos trabajan mucho con el área de comunicación, la carrera de comunicación. Todas las sedes tienen su carrera de comunicación y los chicos trabajan muy bien ese tema. Entonces, bueno, yo ya me imaginaba que había un montón de cosas que podíamos hacer en conjunto. Y empezaba a vincular no solamente el canal, sino yo decía, bueno, tienen una radio, nosotros también tenemos una radio, tienen un editorial, nosotros también tenemos un editorial. Bueno, tienen un montón de cosas, tenemos un montón de cosas en común. Y sobre todo, me parece que lo que compartimos es la misión. Ellos son una universidad que fue creada por un cura hace 30 años y a partir de entonces creció enormemente. Las sedes ahora ya están en toda Colombia. Empezaron con una sede en Bogotá y ahora ya hay, no sé, 30 sedes, supongo, más o menos. No recuerdo bien el número, pero están presentes ya en todo el territorio de Colombia. Y la misión de ellos era trabajar por la comunidad, cosa que también nosotros en esta universidad compartimos. Entonces, bueno, por ahí me parecía que, aún me parece, que es una universidad con la que hay que trabajar. Hay que trabajar. Por último, contanos, Gastón, ¿cuál es tu mirada de nuestra universidad vista desde otro país latinoamericano como es Colombia? Bueno, cuando estaba allá, lo primero que uno compara es, y lo que valora, es la gratuidad de la enseñanza que nosotros tenemos acá. Nuestra universidad es libre y gratuita. O sea, acá todo el mundo puede venir a estudiar, ¿no? Todo el mundo. De alguna manera es una universidad abierta. Y bueno, allá las universidades son privadas. Allá el Estado no está tan presente como acá. Nosotros defendemos siempre a ultranza la universidad pública y eso, para mí, fue el choque más fuerte, ¿no? Pero también es cierto lo que ellos me decían. Por ahí, el Estado colombiano, quizás, la realidad colombiana es diferente a la nuestra. Me imagino yo que el presupuesto del Estado colombiano prioriza probablemente otras cosas. En cambio, acá nosotros tenemos toda una historia de universidad pública, libre, gratuita, que venimos defendiendo siempre. Y eso, para mí, fue el choque más importante. Igualmente, tengo que reconocer que es una universidad que, como te decía, tiene esa misión de trabajar por la comunidad. Y tiene un costo, pero es un costo accesible. Es un costo accesible. Por lo que ellos me contaron, es un costo bastante accesible. Entonces, la gente puede trabajar y estudiar. Y buscan la manera para que, por ejemplo, trabajan mucho en la virtualidad. Hay muchas clases virtuales. Trabajan los días sábados, por ejemplo, tienen clases también. Trabajan a contraturno, en la noche hay clases allá. O sea, la idea es que la gente tenga la posibilidad de educarse. Te agradecemos, Gastón, las palabras y las valoraciones sobre este intercambio. De esta manera, también queremos valorar las oportunidades que nos ofrece la universidad pública como trabajadores no docentes, porque este es un ejemplo de cómo la universidad pública ofrece algunos programas de intercambio con otras universidades. Y esto nos permite fortalecer lazos, integrarnos culturalmente y también fortalecernos como trabajadores universitarios. Gracias. 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 Gracias.